...como el INVI, Obras Públicas, el INDRI, los comedores económicos, vamos a estar trabajando para dar servicio. Señor, buenos días. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y cumplir así con una nueva entrega de su espacio al amanecer, el análisis con Joche Hernández, un servidor. Agradeciendo al Señor Jesucristo la oportunidad que nos da de estar con todos ustedes una vez más. Agradeciendo a ustedes su fiel y acostumbrada teleaudiencia y agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio. Iniciamos una nueva semana laboral, ¿verdad? Con muchas informaciones, muchas cosas que queremos compartir con ustedes. Miren, yo les invito a visitar mis portales, sobre todo en Facebook, tanto Actualidad Ceibana como Actualidad y Noticias RD. Para que usted se entere de todo lo que viene aconteciendo de manera continua en esta ciudad del Ceibo, en Nietzsche y, ¿por qué no?, en gran parte del país, ya que muchas de las informaciones nacionales nosotros también la plasmamos en esta página. En un momentito voy a conversar con el doctor Guillermo Nolasco, presidente del Colegio de Abogados en esta provincia del Ceibo. Quiero conversar sobre varios temas, pero un tema muy específico, muy puntual. Quiero analizar con Guillermo lo desastroso que es y que de seguir, seguirá siendo esa carretera que abre el corazón de la cordillera oriental en dos pedazos y que ya nos está trayendo muchos problemas y que vamos a seguir recibiendo consecuencias, consecuencias funestas en nuestra provincia, en nuestra región y en nuestro país. No obstante a ello, hay otras informaciones como el caso de la extraordinaria donación de medicamentos y lencería médica que hiciese en el día de ayer el licenciado Ramón Veras, dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, ex precandidato alcalde por este municipio, a las o a la red de área de salud o gerencia de área de salud en el Ceibo. También las donaciones que hizo la doctora Kenia Mejía de Bisonó en Capotillo, Ginandiana, Villanené, en el día de ayer de utilería escolar a niños que perdieron todo durante el paso del huracán María la semana pasada. Y muchas otras informaciones, los operativos que está anunciando el Patronato Nacional de Ciego Filial, el Ceibo, todo eso lo puede ver en nuestra página de Actualidad Ceibana y Actualidad y Noticias RD, pero también lo vamos a ver en el programa en el transcurso de la semana. Esas, como otras informaciones. Tenemos una imagen en pantalla que quiero compartir con ustedes. Me sorprendió, quise hasta llorar, no es esa, es una imagen más para arriba, me parece que está en Actualidad Ceibana, más para arriba, habla de Miches, esa es. Ojalá y tú la puedas acercar para leer el comentario también. De un ciudadano, un ciudadano que me merece todo respeto, ¿por qué no? Que escribió en su cuenta, ¿verdad? Lo que le voy a leer ahora, él escribió. Quiero felicitar a nuestro amigo Ángel García Gazal, por el gran apoyo a nuestra comunidad de Miches, que está pasando por un momento difícil a través del paso del huracán María, que ha dejado una gran pérdida a casi todos nuestros municipios. Gracias a todas esas personas, y sigue hablando y menciona a otras personas, luego de mencionar en primer orden al señor Ángel García Gazal. Yo hice una captura, ¿verdad?, de la publicación, que la hace al menos, si la hace él, aparentemente no la ha compartido de otros, sino que la hizo él, un señor llamado Danny Severino, que reitero, me merece todo respeto, aunque no lo conoce, como todo el mundo me merece respeto. Yo la publiqué con el siguiente comentario. Aplaudir la ayuda que te viene de alguien que propició llevarte a un estado de necesitar ayuda, es un acto de ignorancia mayúscula, falta de criterio y de enemistad consigo mismo. Es como alguien que te da una puñalada, ¿verdad?, y luego ya en tu estado de convalescencia, en tu estado de recuperación de la salud fruto de esa puñalada, que ese alguien te dio, entonces él viene a traerte un calmante o a traerte un poco de algodón con alcohol, el mismo que te propició la puñalada. Ese tal Gazal, que es una figura muy conocida, incluso en el ámbito político, pero no de manera contemporánea, sino de hace algunas décadas, pero sí es una persona conocida. es el principal ocasionador del desastre de construir una carretera en el tope. Una carretera en el tope de nuestra cordillera, una carretera de kilómetros, se ve a largas distancias, tiene construcciones en en bloques y todo eso. Vi esta semana que ya incluso están poniéndole postes de energía eléctrica es una cosa impresionante. Pero si impresionante es el daño que nos están ocasionando con ese asunto, impresionante es el ambiente silente, el silencio de las autoridades de este país en torno a esto. en Bonao, en La Vega, en Loma Miranda, en San Juan, que se ha intentado hacer este tipo de cosas. El país ha encontrado hombres con colgantes bien puestos y mujeres con ovarios bien conectados que han salido a defender el país porque es un asunto del país. Lo que le hacen a una loma en Barahona lo siento yo aquí en el sello. Es una cuestión de isla. Pero aquí, aquí no. Aquí eso no se da. Aquí nuestra capacidad de digerir, emitir y ser receptores de chismes y ese tipo de cosas nos es suficiente para mantener nuestro tiempo ocupado. No para defender nuestra tierra. Vamos, vamos a hacer un corte y vamos a entrar entonces con el doctor Guillermo Nolasco que ha estado desde el primer día que inició esa construcción. él y otros ciudadanos del CEIBO han estado alertando más que todo a la población sobre los daños que esto ya nos está causando. Ya nos está causando. Ya regresamos. Yo estaba deprimida, pero Dios me ha perdido lo más necesario. lo más importante es que la gente sepa que el presidente Danilo Medina a través del plan de asistencia social le está dando respuestas y le dará respuestas aún con todo lo que falta. Todas las instituciones que trabajamos en equipo como el INVI, Obras Públicas, el INDRI, los comedores económicos vamos a estar trabajando para dárselos. La farmacia Canepa es la farmacia con los medicamentos más baratos con ese trato amable y eficiente que usted se merece. Somos cristalería, cosméticos, área de niños y mucho más. Recibimos los seguros ARS Palic Salud, APS ARS, Humano y CENASA. Estamos ubicados en la avenida Manuela Díez Jiménez, esquina Eugenio Miches, teléfono 809-552-3421. Farmacia Canepa, su farmacia. En el Seibo, libre mercado te trae lo mejor, con una gran gama de textiles para el hogar, colchas, sábanas, toallas, cortinas, manteles, cubrecamas, entre otros. En ropa tenemos sport, formal, de temporada o casual, en calzados, zapatos, tenis, alpargatas, zapatillas, los populares suecos y más. Vendemos vacas albormayor, regular, de primera, premium, americanas y europeas, todo en un solo lugar, libre mercado. Estamos ubicados en el sector de las quinientas en la calle de los bomberos, en la tercera esquina luego de la fiscalía. Teléfono 829-437-6111. Libre mercado, incomparables. Decoralia Fashion, con un gran sortido de ropas extranjeras para damas, caballeros y niños, y un gran sortido de carteras exclusivas. Luis Butón, Michael Koch, Tommy, Chanel, Oscar de la Renta, y además, perfumes para las personas que gustan de una gran fragancia. Y zapatos de todas las marcas para damas y caballeros. Estamos ubicando en la calle Aruba, edificio 6, apartamento 101, en los multis. Decoralia Fashion. Decoralia Fashion. Gracias por continuar con nosotros. Señores, como dijimos antes del corte comercial, vamos a conversar con mi gran amigo Guillermo Nolasco. Doctor, bienvenido. Gracias, y muy buenos días. Buenos días a todos los amigos que siguen este importantísimo programa y amigas, porque luego nos ven como discriminatorio, a pesar de que la Real Academia de la Lengua Española ya ha prohibido categóricamente ese neoplasmo que es referirse en ambos sexos, eso no es necesario. y vamos a tener que revisar la constitución porque la constitución del 2006, 2010, siempre marca presidentes y presidentas, presidente, presidentas, senador, senadora, sí, la constitución dominicana. ¿qué le importa la constitución dominicana? Sí, la constitución es lo que le dice al mundo que nosotros somos una nación políticamente organizada, esa es la constitución, país sin constitución. ¿Le dice siempre eso o le dice a veces? Porque como lo vio modificando tanto, a veces no sabe qué es lo que dice o lo que decía. Bueno, alguien hace mucho tiempo, un alemán dijo que la constitución era un pedazo de papel y Balaguer por mucho tiempo iba materializando ese pensamiento y de hecho aquí hay funcionarios como es el senador de la república, el señor Santiago José Zorrilla, que entiende que la constitución es un pedazo de papel. Yo estoy esperando todavía que él presente la rendición de cuentas. Ya se le ha peticionado esto, en dos oportunidades. Pero la constitución se lo exige. Se le ha pedido en dos oportunidades y se ha mantenido bajo el anonimato. Vamos a ver qué va a ocurrir. Control, el micrófono del doctor está haciendo aquí adentro. Feel back. Y la reflexión. Entonces, eso sí, hay personas que entienden que la constitución es un pedazo de papel, pero no. Es lo que nos identifica a nosotros como patria. Es lo que nos hace sentir. Es lo que dice que nosotros tenemos un escudo, una bandera y que tenemos una dignidad y que está por encima de todo. Esa constitución dominicana que está muy bien avanzada. Yo hasta he dejado de referirme mucho al senador porque qué sé yo, él como que es una figura que para muchos debe mantenerse herméticamente cerrada y tú no puedes hacer referencia a él porque todo molesta. ¿Verdad? El senador aquí agarra un comunicador, le toma del brazo, casi se lo arranca, se lo presiona, hay imagen, hay foto de eso y no pasa nada. El senador del Seibo no presenta su rendición de cuenta que debe presentar anualmente para que la gente se entere de qué hizo y pueda decir si lo hizo, afirmar o no afirmar o negar lo que está diciendo que hizo. No hay forma. El senador del Seibo tiene en la nómina de la curul del Seibo gente de San Cristóbal, gente de Igüey. El senador del Seibo es un caso extraordinario, tiene problemas con todos los síndicos, tiene problemas con el síndico de Minche, tiene problemas con el síndico del Seibo, o sea, con todos los síndicos que no se prestan a seguirle el jueguito él tiene problemas, se interfieren en asuntos municipales y yo no entiendo, de verdad que no entiendo. Entonces, uno mejor no se refiere a eso porque como que todo cae mal. Bueno, lo único que yo no veo haciendo al... Y yo estoy hablando del senador, no necesariamente de la persona, que dicho sea de paso, yo no tengo ninguna, vamos a decir, divergencia, ¿verdad? con la persona siempre me distingue y lo distingo, pero el funcionario creo que está casi infuncionando. Bueno, lo único que yo no veo es que él actúa conforme al protocolo del Congreso y al mandato que le da la Constitución de la República que dice que debe ser fiscalizador. Yo presumo que en la actualidad él no ha hecho su trabajo como fiscalizador de todo el dinero que llega a los ayuntamientos. Aquí, honestamente, esta mañana estaba dando una trotadita por el pueblo y todas las obras que se iniciaron antes del 16 de agosto de rendir la famosa esa cuenta por parte del síndico municipal se iniciaron de forma acelerada pero todas están paradas. Incluso nuestra casa ahí en los hoyitos comienza ya comienzan los matorrales la hierba a crecer y eso fue una estrategia que jugó el señor síndico de esta colectividad. Entonces, esa es responsabilidad de los legisladores de este pueblo llamarle a los que reciben beneficios económicos a los que reciben fondos del presupuesto de la nación para pasarle factura. Ok, tú recibiste durante todo el curso de este año casi 100 millones de pesos. Yo quiero que tú me digas a mí en qué lo ha gastado. Eso ya más rendición de cuenta para eso está. Pero más sin embargo... Pero, Pérez, doctor, ¿y cómo yo le voy a exigir a usted que cumpla con una responsabilidad que yo tampoco cumplo? ¿Con qué calidad moral y funcional le exige el senador del Seibo al alcalde del municipio del Seibo que presente una rendición de cuenta vamos a decir de manera transparente? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo porque él no lo hace. En los tribunales esa acción que yo estoy inscribiendo la declararían inadmisible de parada por falta de calidad. Claro. Un medio, una inadmisibilidad formulada en el artículo 44 de la ley 834 de 1975 1978 que es la ley una ley Lo que estamos diciendo señores que el senador del Seibo no tiene calidad en su condición de legislador para exigirle a un alcalde que esté dentro de su jurisdicción legislativa a ningún alcalde que esté dentro de su jurisdicción legislativa en este caso la provincia del Seibo a ninguno de los alcaldes de los municipios o de los 5 distritos municipales que presente una rendición de cuenta ¿Por qué? Porque él no lo hace Porque no ha rendido cuenta del dinero que recibe del famoso barrilito Y nada más no solo de eso Ahora mismo con el tema el asunto del huracán María sobre todo a los senadores que son voceros de partido en el Congreso le trataron bien para que fueran en ayuda de su pueblo Aparentemente lo que el senador ha hecho no se corresponde con lo que le entregaron Aparentemente Aparentemente Bueno en Miches hubo mucho problema En Miches el río Yeguada se debordó nuevamente eso no había ocurrido hasta el año pasado que cayó una llovizna y yo eso lo destaqué en una entrevista que me formularon por el programa este famoso del gobierno de la mañana Carlos Peña me estuvo llamando parece que alguien le dijo que yo tenía manejo del tema y entonces yo hice esa diferencia a través del gobierno de la mañana la semana pasada y voy a decir exactamente lo que ocurrió ahí en Miches desde nuestra óptica porque nosotros no somos dueños de la verdad absoluta solamente la posee tú sabes más que yo más que nadie usted también sabe que el único que tiene la verdad absoluta en sus manos es el Todopoderoso el que todo lo puede el que el creador del cielo y la tierra verdad bueno pues esa corriente del río Yeguada hasta donde nosotros hemos tenido la oportunidad de investigar se genera primero por la gran cantidad de agua que cayó no se esperaba que en este año iba a caer esa gran cantidad de agua que cayó lo que no ocurrió el año pasado el año pasado si cayó una pequeña llovista pero tampoco se esperaba que este año partieran el corazón de la cordillera oriental exacto ahí vamos entonces fíjate nosotros habíamos denunciado esto de modo tal que el señor Ángel García Berroa Gazar nos ubicó y nosotros sostuvimos una entrevista con él ¿cómo? si nosotros ya nos reunimos no puedo ocultar situaciones que ocurren en el manejo de ese tema porque es muy delicado y estuvimos reunidos en la capital de la república conversando sobre el tema porque parece que le llegó la información de lo que yo había dicho en el gobierno de la mañana y el señor presentó su medio su medio de defensa a mi persona y yo bajo ningún concepto voy a aplastar lo que él me dijo si nosotros tenemos evidencia que ha venido comprando mucho cacao que ha sembrado una 12 mil taría de cacao ahí en ese K13 como nosotros lo identificamos pero que ciertamente acepta de que hizo una carretera eso está a la vista el google en el mapa google en el mac google está registrada esa carretera que tiene 6.5 kilómetros que parte nuestra cordillera oriental la que nos divide del municipio de mayor importancia en términos económicos para futuro de esta pobre provincia que es el municipio de Miches nosotros en el término en el lenguaje de comunicación a a la plantación de cacao que le está haciendo le llamamos imagen de portada ok es una imagen es un cuadro piensa que hay una búsqueda mineral pienso pienso doctor nadie hace una inversión de esa naturaleza para sembrar cacao miren ni el grupo conacado que es lo más fuerte ni los risectos no me vengan a mí con eso yo quiero señalarte dos aspectos fundamentales que el pueblo tiene que tener conocimiento fíjate la suprema corte de justicia acaba de homologar o más bien confirmar una sentencia en donde le anulan unos certificados de título de propiedad al grupo Cisneros una 30 mil tareas 10 millones de metros que ellos habían comprado precisamente frente a la propiedad que tiene la carretera de 6.5 kilómetros de nuestra cordillera oriental se lo confiscan no le anulan los Cisneros compraron a unos poseedores que eran poseedores precarios porque ellos no estaban ahí conforme dice nuestra legislación de tierra no eran propietarios el propietario era el banco agrícola entonces los Cisneros compraron a precio de vaca muerta como es natural tú sabes que esa gente siempre busca la ventaja de obtener en el menor precio si la mayor cantidad pero una gente que son tan espléndidas con el dinero que andan entregando cheques de 2 millones de 1 millón que 1 millón de un cheque que 1 millón en efectivo y eso no te activa a ti el sentido de percepción que hay cocorícamo en esas entregas en esas donaciones me lo activa pero si son las autoridades que reciben si son nuestros presidentes de sala capitular y nuestros alcaldes que los reciben que puedo yo y que tú crees que se trae tras la cortina no lo que tienen que preguntarse son el alcalde de Miches y el ex presidente de la sala cuando recibieron ellos son los que tienen que autocuestionarse el por qué la facilidad y por qué la falta de legalidad en ellos recibir ser receptores de ese dinero y en la institución de los cineros entregar ese dinero un cheque al ayuntamiento se lo entregan a Santo Domingo un millón de pesos en efectivo pero por Dios 40 mil dólares pero por Dios ni los narcotraficantes ya andan entregando el dinero así te pagan con la misma mercancía a lo mejor reconocen de que esa gente son propietarios de una concesión minera y no me ven a mí no me la ven a poner a querer sí porque ahora están tratando de subordinar a uno esa gente no pueden parar el progreso hotelero en Miches pero mire carajo escúcheme algo importante para que tú sepas lo que está pasando ahí ellos son propietarios de una concesión minera que se llama La Mireya 2006 le fue concedido esa esa concesión minera para búsqueda de minerales ubicación de minerales en toda la cordillera oriental donde nace la cordillera oriental exactamente en pueblo nuevo Cotuí nace la cordillera oriental y termina en el Macao provincia de Higüey oye una cosa en la búsqueda en la búsqueda porque ellos mismos tienen ahí un en Google tienen las informaciones que van la que ellos quieren que el pueblo sepa la que ellos quieren que el pueblo sepa pero de manera muy limitada porque tampoco te van a explayar una información que podría ser incluso de uso de uso muy delicado para el Estado ellos en su página ahí en el internet dicen que esos terrenos de la cordillera oriental tienen igual semejanza o característica que los terrenos de pueblo nuevo pueblo nuevo de Cotuí pueblo nuevo de Cotuí está la mina más grande que haya existido de oro en el planeta conocido hasta ahora sí pueblo nuevo de Cotuí pero es el pueblo Sánchez violando maltratando desde el año 1492 hasta este preciso segundo en el que estamos hablando y todavía tenemos riqueza y sigue y a lo mejor hay otras riquezas por ahí porque somos ricos en terreno fíjate entonces frente frente a esa frente a esas montañas que también se llaman las la Mireya eso queda en el kilómetro 13 carretera Miches el Seibo cuando usted viene de Miches usted puede apreciar el K-13 que está a mano izquierda de allá para acá y a mano derecha de aquí para allá y a mano izquierda de aquí para allá están los cineros que ya deben ser desalojados porque la Suprema Corte de Justicia se pronunció en torno a un caso que fue sometido aquí en jurisdicción original la juez tuvo lo suficiente la suficiente falda para decir esos terrenos son propiedad del banco agrícola a los cineros le vendieron con título falso el director del banco agrícola no firmó el tribunal superior de tierra confirmó esa decisión ellos se fueron a casación y casación dijo la ley ha sido bien aplicada por vía de consecuencia usted tiene que salir de ahí porque esos terrenos son del estado dominicano todo el debido proceso determinó la misma sentencia la Suprema Corte de Justicia dijo váyanse de ahí entonces yo presumo que en el próximo día el abogado del estado que es el que representa a la nación dominicana en términos de derechos inmobiliarios tendrá que disponer la fuerza pública ojalá vaya a la guardia porque tú sabes una cosa Jorge y lo he dicho con vehemencia lo he dicho con persistencia ahí en esa cordillera oriental en esa pequeña franja que le corresponde a Tomayor Saban de la Mar el Sebo y parte de Higüey ahí están todos los nacimientos de los ríos de importancia y lo que no son de importancia de estas regiones todos los afluentes todos nacen ahí usted se imagina un río y ahí está ese nacimiento en la cabecera de esa cordillera oriental entonces gracias a esos jueces que tuvieron la suficiente energía para decir no nosotros no podemos jamás concederle a esos a ese grupo que no es un grupo que se dedica a la hotelería en el mundo mentira busquen la página del grupo Cisnero ellos son los principales inversionistas en la barrigol ellos siempre se han caracterizado por búsqueda de minerales no solamente oro hay otros minerales bajo la cobertura de un de una de un mercado que no sea verdad que no cause como lesión a la interpretación de la gente hotelería está bueno eso significa empleo si pero debajo de la hotelería te están acabando hace mucho tiempo que están metidos ahí entonces fíjate yo decía si es verdad que son tan tan empresarios del área hotelera cuántos hoteles tienen en Bávaro cuántos tienen en Puerto Plata señores cuántos han empezado a construir ahí en el municipio de Michis señores es un tigeraje que nos están usando entonces tenemos un grupo de ignorantes en los municipios que por tres cheles se vuelven locos se vuelven locos por tres cheles dame un millón y medio de pesos que necesito para comprar unos terrenos y con tal que dase con dos o tres pesos de eso cogen lo que sea y firman lo que sea y entregan las concesiones que sea y avalan y quienes somos los principales culpables nosotros el pueblo que elegimos cualquier disparate de ser humano para que nos gobierne fíjense como está la sala capitular de aquí como está y como ha estado porque ahí en esa sala capitular hemos tenido por muchos años la gente no todos pero muchos de la gente que no tienen señores ni el más mínimo criterio de lo que es la familia gente que desde que llega ahí lo primero que hace es botar a su mujer y botarse otra abandonar su casa construir una casa a la chula eso es lo que hemos tenido ahí nadie habla de esos temas antes yo recuerdo siendo de niño que la gente lo obligaban para ser regidor para que representara al pueblo pero te buscaban el señor de la iglesia el señor que tenía 50 que tenía 100 compadres en una comunidad de 200 habitantes porque todo el mundo lo buscaba a él para que le apadrinara un hijo gente de respeto honorable porque su trayectoria siempre había sido así de dignidad oye entonces frente a ese K-13 está el amigo Gazar que ha comprado una extraordinaria porción de terreno ahí a esos campesinos hay amigos nuestros aquí en el Ciego también vendieron parte de sus terrenos ahí y ha hecho esa carretera 6.5 kilómetros de carretera en el mismo centro de la cordillera oriental eso parece ser que no estuvo no no tuvo ningún tipo de estudio porque hasta donde hemos investigado de aquí fueron y era la doctora Chala Eduvige Chala era la directora de medio ambiente de medio ambiente aquí le peticionó ese esa autorización ese aval para poder hacer esa carretera y se lo rechazó bajo las argumentaciones de que tenía que tener un estudio de impacto medioambiental o de factibilidad para saber si podría provocarle alguna lesión a la naturaleza como ha venido ocurriendo como se presume ha venido ocurriendo porque yo no soy experto en esto pero las informaciones que me han servido personas que son expertas en esto es que ciertamente esa carretera ha afectado de forma directa el crecimiento del río Lleguado ¿por qué? simple y llanamente porque una parte de la foresta una parte del desplazamiento de la capa vegetal impide la capa vegetal impide que el agua llegue de forma tan directa como está llegando ahora entonces al cortarle la capa vegetal no hay ningún tipo de obstáculo para el agua llegar lo más rápido posible de forma precipitada a la corriente a la trayectoria del río y el río entonces llegó baja rapidísimo al mar el mar no le permite su entrada ¿y qué tiene que pasar? doctor yo yo me río de la de la me río con no con cierto nivel con sarcasmo no con cierto nivel de sarcasmo sino con sarcasmo totalmente es profeso entonces te ríe es profeso deliberado de lo que usted está diciendo ¿usted sabe por qué? porque usted ahora mismo está tomando el tema del río de la yeguada porque es un tema sensible por algo que acaba de pasar doctor eso es lo de menos si fuera eso lo que fuera a pasar yo mire yo levanto la mano como ciudadano para que aprueben esa carretera eso es lo de menos cuando tú ve por ejemplo un policía un delincuente que mata a un ciudadano o a un policía wow tú lo sientes el tema sensible es que asesinaron a un hombre de trabajo pero eso no es lo más grande señores tú tienes que empezar a analizar la secuela que eso va a dejar en sus tres muchachitas que vieron a su papi que salió a trabajar y que llegó o sea tú tienes que analizar un sinnúmero de asuntos psicológicos psicosociales de familia externa de amistades lo que ese hombre hacía lo que no hacía entonces aparecen los vecinos al que él le hizo un favor es una secuela tan amplia que se torna interminable lo del río la yeguada es un disparate comparado con lo que esa vaina que están haciendo ahí nos va a provocar a nosotros y le estoy diciendo y por eso compartí el programa de hoy lo estoy compartiendo con el grupo dominicano hasta la tambora da jabonero de corazón barabonero y amigo del mundo constancia le vaya a encantar para que el país se entere a nivel nacional porque no es un asunto del seibu y de miche cuando explotan loma miranda en la intervención carretera la vega monseñor no vuelvo no nos afecta a nosotros en el seibu eso que le están haciendo a la cordillera central eso no va a afectar a ustedes en barabona allá y en da jabón es un asunto del país incluso se pudiese extender al hemisferio y alertado a los sanjuaneros que están en la misma situación que nosotros haciendo prueba minera sobre los caos de los ríos especialmente los ríos que abatecen de agua a toda la población de san juan y ellos se han mantenido omiciosos como no ha ocurrido a nosotros y como le ha ocurrido al pueblo de miche lo hemos mantenido silencioso hemos tenido muchos de los comunicadores que tienen responsabilidad social se han mantenido al margen de esto y es ciertamente yo no yo no no quiero tampoco alarmar a la sociedad saibana pero lo que tú acabas de decir yo lo he sopesado sobremanera ahora tengo que señalar con honestidad que eso la crecida la crecida de agua ya en el río la yeguada que no había ocurrido hasta el año pasado verdad que cayó una llovizna que no había ocurrido esto eso ya está generando consecuencias muy 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 extremas eso son resultados claro claro que son resultados claro que son resultados entonces yo decía que había tenido una comunicación un diálogo con este señor la capital de la república y me ha mostrado él él no me dio autorización para decirlo pero tengo que decirlo porque sé que ese conversatorio va a salir a la luz pública y antes de que salga a la luz pública yo tengo que decir que tuve una reunión con el señor por la participación en el gobierno de la mañana que hice la semana pasada ¿él lo ubicó a usted o a usted? no, él me ubicó él me localizó porque nosotros tenemos amigos en comune de hecho no sabía yo hace un un buen tiempo mi condición de abogado había hecho un trabajo ahí en Juan Dolio porque es un empresario inmobiliario Ford ese señor tiene muchos muchos recursos económicos y el año pasado de manera indirecta había hecho un trabajo de desalojo en Juan Dolio de una porción de terreno que era propiedad de una de las compañías de él fíjate bien yo no sabía que ese señor era el propietario de esos terrenos ahí en el K-13 y entonces me enseñó unos 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 aparatos que ha comprado en donde me indica que en Miches él va a hacer una fábrica de procesamiento de cacao investigué y ha comprado la mayor cantidad de matas de cacao de lo que producen cacao para vender aquí de lo que producen la matita para vender ha comprado ha comprado prácticamente todo el mercado que le venden en el Seibo y a Tomayor lo ha comprado yo estuve investigando de eso ha ido comprando mucha producción de mata de cacao que se producen para fines de comercializarlo y él lo que ha dicho que ahí va a ser su residencia que va a ser su casa porque tiene tres nietos y él quiere compartir ese proceso de desarrollo en términos industrial que se va a generar en Nietzsche va también a procesar el coco y para eso él ha tomado la determinación de comprar toda esa franja de ahí de la cordillera oriental y que esa y que cuando eso está en producción no iba a tener la suficiente cantidad de animales con la fortaleza suficiente para poder trasladar esa cosecha la cosecha de cacao entonces el medio ambiente un viceministro de agua que fue cancelado no sé por qué razón lo cancelaron pero el viceministro de agua y mina del ministerio del medio ambiente que le concedió el permiso a Ángel Berroa fue cancelado hasta la fecha no se sabe si tiene estudio de factibilidad para poder hacer la carretera pero si se hizo la carretera y la carretera está ahí incluso en google ustedes la pueden ubicar ustedes buscan cordillera oriental carretera de 6.5 kilómetros echen la cordillera oriental o del seibo y ahí le va a salir esa carretera sobre nuestra cordillera que repito todos los acuíferos de importancia de esta región nacen en esa cordillera que de encontrarse la suficiente cantidad de minerales como para explotación nosotros vamos a tener que mudarnos todos de la provincia del seibo de la provincia de Tomayor y posiblemente la provincia de Higüey San Pedro de Macorí que se abatece de agua del soco y del Iguamo y ambos nacen ahí en la cordillera oriental yo no creo que el estado yo no creo que el estado dominicano le permita no el estado dominicano sino el gobierno yo espero no es que yo no crea yo espero que el estado dominicano a través del gobierno que lo dirige verdad no le permita que eso se lleve a cabo porque eso sería no solamente un crimen de lesa humanidad que es una frase hecha allá eso sería un genocidio legal tipo tipo el genocidio materializado por Hitler cuando mató 6 millones de alemanes un genocidio del estado contra su propio estado contra el propio estado sería esto esto no está bien señor esto no está bien y lo grande es que tú analices el comportamiento Jochi como dijiste ahorita oye yo supongo que Gazal no está solo que debe tener socios importantes si porque hay mucho dinero ahí envuelto socios importantes no solamente en la esfera política sino también económica empresarial empresarial oye aquí aparecen unos empresarios que tú no has oído nunca el nombre de ellos y de repente tienen fortuna que el presupuesto del estado es como un chocolate de tres centavos comparado con que ellos exhiben y con lo que tienen y no hay forma de investigar los orígenes de esa fortuna uno sabe probablemente no eres de un centavo de nadie no eres dado pero tienen no tenemos muchísimo aquí mismo en el sello no eres dado un peso pero son muchísimos déjame hacerte una pregunta porque tú eres bien bien intrigante tú sabes 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 buscar sabes perseguir las cosas para luego explayarlas frente a tu pueblo que te dio acogida aquí porque tú no naciste aquí pero ya eres un seibano neto ¿verdad? ¿verdad que tú no te sientes con esto con eso? por supuesto que no ¿verdad que no? tan orgulloso me siento de haber nacido en Mucca como de Vivita tú puedes ser candidato a senador ya no como el amigo que vino y se tiró un paracaídas ¿puedo haber sido candidato a senador otra vez? pero lo que te quiero dejar dicho hermano mío que el 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 él me dijo que me acercara lo que te quiero dejar dicho amigo mío es que por ejemplo nosotros tenemos un famoso consejo ecoturístico y tú sabes por qué no se han pronunciado esos no le voy a llamar sinvergüenza pero esos pseudos miembros de ese consejo ecoturístico porque la mayoría son socios de los cisneros en la compra de los terrenos de esa parte ahí que ellos saben que lo que hay es minería ¿qué exploración hotelera ni nada de esa cosa? perdón la gente del consejo ecoturístico la cabeza de ese consejo ecoturístico la cabeza es socio sí otros no Jamel Valera es un chachito ahí que lo van a poner o lo pusieron de forma ilegal para que aparentara un procedimiento de dirección de ese consejo pero en el fondo lo que hay es otra cosa y es por eso la rabia de permanecer en una institución que desde el punto de vista de la constitución él es ilegal y los otros dos son ilegales son socios de esos señores que quieren eliminar el agua de este pueblo y de los demás pueblos del este y por eso el silencio de ese pseudo consejo ecoturístico esto es grave por lo menos para el par ¿verdad? para el par y para el sello después de los dineros ¿quién es el que mayor cantidad de terreno tiene Miches? no lo diga porque te puede generar problemas eso porque hay mucho miedo para que lo sepa pero tú no ves que Santiago Sorrilla se pronuncia en nada él ve que ese río él nació ahí en Miches y yo estoy seguro Santiago tiene más de 50 tiene más de 50 años porque yo tengo 20 años viajando para Miches y lo conozco a él desde que empecé a viajar para Miches hace 20 años yo estoy metido por ahí por Miches si oye un dato y entonces él no se ha pronunciado en eso ¿qué generó eso? ni siquiera se ha preocupado en investigar porque para eso es que en el Congreso te ponen a ti a disposición asesores para que tú busques las cosas de las cosas para poder generar leyes las leyes se presumen son sabias y justas y por eso el dinero que el Congreso del Estado Dominicano le facilita al Congreso 6 mil millones de pesos al Congreso de la República ¿para qué? para que los legisladores puedan tener personas que le puedan dar informaciones correctas y así hacer leyes sabias y justas que vayan en beneficio de toda la colectividad humana pero aquí no aquí no se hace eso aquí se le dan dinero a gente que no debiera tener no debiera figurar en esa nómina y él debe pronunciarse en eso él y el otro debe pronunciarse en eso ¿qué está pasando en la cordillera oriental tanto del lado derecho como del lado izquierdo? que la naturaleza se ha revertido contra el municipio de Miches y contra el municipio del Seibo también porque el crecimiento del río Seibo no es accidental el crecimiento del río Seibo no es accidental es la gran deforestación que han provocado en la cabeza de ese acuífero ante los ojos de las autoridades medioambiental de este pueblo que van a decir dicen que después yo voy a tener que dar Seibo porque estoy tratando temas que son de interés muy fuerte yo le voy a decir algo por eso yo decía que por eso yo decía hace un momento ¿eh? pero ¿cómo que lo prende? ¿será que se acabó la pila? ¿tú has prendido? oye no prende nada ni luce ni nada yo decía ahorita señor ven cambia esto que nos jodimos como decía mi abuela o como dice que está viva mi dos abuelas nos jodimos porque lo primero es que no se va a nadie a referir el tema en el Seibo la Oficina Nacional de Estadística la ONE dice en uno de los estudios que estuve viendo hace un tiempo que cuando nacen dos niños de manera simultánea uno en Santiago y uno en el Seibo el de Santiago tiene un 18% por encima del que nace en el Seibo de en su edad adulta llegar a clase media o clase alta pero eso no se refiere solamente a lo económico de que vaya a tener más dinero que sea más rico también al empoderamiento al exigir sus derechos como a cumplir con sus deberes la sociedad se levanta entonces como aquí no existe ese criterio de exigir nuestros derechos sino que nos inculcaron ¿verdad? nos inyectaron junto con la inyección del tétano cuando nos ponen a los dos otros días de nacer nos inyectaron una cuestión de cobardía como que que aquí tú sabes la cosa ¿verdad? pero tú no la puedes decir pero eso no es tan grave sino que el que la dice entonces tú te has enemigo de lo que es el que lo dice que tú también sabes o sea aquí no se habla hay cosas que no se tocan entonces yo digo por eso que nos jodimos porque no se va a referir nadie a eso si Guillermo y yo estuviéramos estado hablando en contra de Reinaldo en contra de Santiago en contra de Geraldo en contra de Kenia desde que comenzamos el programa hubiéramos tenido 50 gente sonando ese teléfono cada rato loco por salir al aire que yo no saco llamada en entrevista y todo el mundo lo sabe pero estuviera todo el mundo insistiendo porque ese morbo es el que alimenta la falta de capacidad mental de los pueblos ese es el morbo entonces aquí hay mucha gente con gran capacidad mental pero entonces no se no se interesa no le preocupa no le preocupa no participan en hacer declaratorias que conlleven a un beneficio colectivo de su pueblo y eso es grave eso es grave porque no solamente estamos siendo partícipe del asesinato pero estamos callando lo que vimos que es igual que al final es igual dice el legislador que le aplican una pena inmediatamente inferior al cómplice que el autor del hecho material entonces nos jodimos así es nos jodimos vamos mal vamos de mal yo quiero aprovechar entonces a ver si tenemos tiempo si nos queda tiempo aprovechar si nos queda tiempo antes de que acaben de jodernos que ya comenzaron a jodernos porque yo como comunicador andaba con mi cámara al otro día del asunto aquí que es lo más mínimo que eso va a provocar el desbordamiento de río lo más mínimo yo andaba con mi cámara doctor y en esta mano y con la otra secándome las lágrimas porque yo yo soy sensible a ver gente que yo conozco con la que me coveo todos los días ver que al verme a mi verdad se le salen las lágrimas porque todo por lo que trabajaron se perdió en una hora así potencia de parte tuya y la la irresponsabilidad de lo que tienen la administración de la cosa pública yo decía ayer antes de ayer en mi programa de que estuvo en mi mano contrato de arrendamiento a no más de 30 metros de río seibo tú sabes lo que el ayuntamiento emitir contrato de arrendamiento a no más de 30 metros terrenos aluvionarios que son terreno que con el desplazamiento del agua el del río va arrastrándolo y entonces se compactan en un momento dado de la vida verdad se compactan y la gente viene y construye ahí pero eso del río y el río en un momento va a venir en búsqueda de ese espacio que lo ganó hace mucho tiempo y que perdón que dejó de transitar por ahí por la hostilidad del hombre frente a la naturaleza pero el río vuelve y recobra lo que ocurrió ahí en Ginandiana lo que ocurrió en Capotillo como es posible que tú como entidad de derecho público como es un ayuntamiento emite documento en vez de decir no no te puedo dar documento de esto porque eso le corresponde al río y yo tengo que ser respetuoso frente al río porque en el futuro eso va a traer consecuencias impredecibles míralo ahí pero los políticos principales los políticos lo que ven el número se han beneficiado de eso entienden que eso no y eso no debe ser pero los políticos no llegan solos lo elegimos nosotros en todos los niveles doctor entonces yo quiero yo quisiera yo quisiera penetrarle a al corazón de la gente de aquí de lo de aquí porque aquí es verdad donde nosotros tenemos los medios de comunicación en los que ejercemos influencia señores dejen de de pensar con la barriga porque el que piensa con la barriga con una funda que le de un político lleno de arroz viejo o nuevo de buena o de mala o de media calidad el que piensa con la barriga cuando se jarta con esa marifinga que le llevan todo está bien todo está nice la luna embarazada y todas las las estrellas que usted se pueda imaginar y ya pasó ahí eso es el que piensa con la barriga y elige a cualquiera por 500 pesos una noche antes de las elecciones o por una lavadora que le den vamos a pensar con juicio con la cabeza vamos a elegir gente de criterio que aquí hay muchísima gente de criterio de respeto honorables que se han ganado en el transcurso de su vida sin hacer política un un una reciprocidad en el intelecto de los demás y la y la calidad moral que exhiben es comprendida por el pueblo porque nosotros tenemos que asumir como que los líderes son aquellos que nunca han hecho nada pero que tienen mucha gente mucha papeleta y mucho cuarto y mucho cuarto oye yo no voy a ser líder nunca no 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 eso usted si quiere retírese Bernardo Jiménez retírese de esa vaina Ramón Vera retírate de eso eh Kenia Mejía retírate de esa vaina hay que dejarle esta vaina a gente que te den un millón de cuartos sin dolerle porque tú no sabes si vinieron por el aire o por una lancha o por una cosa hay que dejarle toda esta a esa gente a gente que abandona su familia para construirle una casa a una chula a esa gente que nosotros tenemos que tener en los ayuntamientos en las cámaras de diputados de senado en las direcciones provinciales esa gente que tenemos que tener pero vamos a desaparecer como pueblo vamos a desaparecer y vamos en eso oye eso fue una ley eso fue un aviso un ultimátum que dio ahora la naturaleza un ultimátum yo espero que en estas elecciones doctor yo espero que la mayoría de los que hemos tenido ahí no vuelvan y que la mayoría de los que tenemos actualmente tampoco vuelvan bueno eso depende eso no depende de ti porque lo han hecho mal y lo están haciendo mal eso no depende de ti hermano eso depende del soberano que es el pueblo el soberano pero a ver con el soberano que estoy hablando el partido postula y el pueblo elige dijo Fidel Castro el partido postula y el pueblo elige que dice si adelante que se nos acabó el tiempo y el doctor Piliar quiere intervenir adelante doctor buenos días buenos días doctor se fue doctor llámeme para cerrar con usted que ya se nos acabó el tiempo el doctor Piliar llámenos para cerrar con usted ahí está la llamada buenos días doctor como se siente si gracias buenos días un santanita por excelencia dígalo duro si traidor no traidor traidor porque no agarraste tú un espada y te fuiste a caballo de aquí a Haití a pelear oyeme no eso no es verdad todos tenemos virtudes y tenemos la queja no es por el tema que ustedes están tratando me voy a salir es que por aquí por el área donde nosotros vivimos por el retiro entre la Francisco Obadilla Emilio Amorel y Rafael Obadilla no hay Rafael Besorrilla no ha llegado el agua y tenemos entendido de que está llegando por sector está llegando parcialmente que usted me haga el favor por ese medio tan observado muchas gracias de hacerle un llamadito a Wander para que nos dé por lo menos una o dos horas y nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades porque los viejitos como yo si nos ponemos a cargar agua vamos a tener problemas con una eniadicar que ya tenemos una gracias doctor y dígale al joven que está al lado suyo que no somos traidor por el hecho de confesar con los idearios de Santana la política de circunstanciar yo estoy seguro que él no iba a ir no porque oiga que es lo que pasa doctor a él le molesta los dos o tres que mató Santana en circunstancias que nosotros no tenemos tan claras pero no le molesta que siendo asistente del jefe de la policía se desaparecieran más de 800 dominicanos ese tema no lo voy a discutir déjenmelo a mí tíremelo a mí no hay problema entre amigos y entre colegas pero la situación no era lo mismo no se daba como antes era bragueta lo que funcionaba claro lo que no tenemos ahora por no decir cojones es así lo que no hay ahora toma tírame una foto que él me dijo que me retrata retratate de eso me voy a retratar una foto me voy a tirar no Santana Paz es lo más grande que tenemos la policía eso se manejó pero si oye Santana no Santana Paz sino Santana pero fueron como 732 oye no bien había sido declarada la independencia de la república cuando en 1845 fusila a ti al general Dubergé por envidia y a uno de sus hijos y no le fusiló al otro porque era menor de edad ese es el concepto que tú tienes eso es lo que tú dices la circunstancia si pero quien escribe la historia los hombres si los hombres entonces los hombres se equivocan se parcializan sobre todo se parcializan pero se está registrado ahí es peor aún peor aún no solamente eso María Trinidad Sánchez sí María Trinidad Sánchez que molesta que en el Panteón Nacional pusieran la tumba de María Trinidad Sánchez frente a la de él pero no molesta que pusieran una provincia al lado de la provincia de María Trinidad Sánchez como Monseñor Noel eso no molesta porque Monseñor Noel peor que Trujillo que le apoyaba a todas sus cosas nos vemos mañana en una entrega similar de Al Amanecer Doctor gracias tal vez tal vez sea superior tal vez sea superior pero igual no va a ser feliz reto del día gracias a las empresas Alfredo Sport Comercial Ramírez al gobernador del Seibo Geraldo Casanova a la fábrica de Bloso Rilla gracias a Deyomar Giret Carne a la plancha gracias al maestro Rentcar a la super farmacia Canepa a la tienda Libre Mercado a los regidores Rafa de la Cruz y Frido Escorbore Juanela Guzmán Juanela Guzmán pero vete para tu oficina a hablar tu vaina porque aquí el que mando soy yo gracias también este quiere desviarme a la doctora Kenia Mejía de Bisonó gracias a quien más que no se me quede nadie a la ferretería El Diamante y gracias también Firo mi hermano Firo no tiene que pagar mi programa de ninguna manera es lo primero y gracias a la El Almacén de los Almacenes que es el almacén de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de El Ceibo nos vemos mañana muchas gracias gracias